Y que tus besos me llenaban de placer Anoche soñé que ya estabas decidida A regalarme para siempre tu querer Anoche soñé que lo que más quería Eran mis besos y mis alias en tu piel Anoche soñé que al fin ya eras mía Es una fantasía, ay que noche la de ayer Ay que lindo lo de anoche Cuanto derroche, cuanto placer Ay que lindo lo de anoche Tu no estabas pero lo soñé Vamos que te coño Tu bandoleo mami Tremenda fiesta, tremendo derroche Ay que lindo lo de anoche Cuanto derroche, cuanto placer Tremendo evento Ay que lindo lo de anoche El tío morir contigo Tu no estabas pero lo soñé Mami que lindo fue tenerte, tenerte Yo daría lo que fuera por verte Tu no estabas pero lo soñé Tu sabes muy bien que lo soñé Tu sabes muy bien que lo soñé Pero que rico la pasé Tu no estabas pero lo soñé Rony de Titi Bamboleo pa' ti Titi Esto es contigo Voy a hablarte, claro Déjame explicarte Sí, pa' que sepa Ahora prepárate Prepárate pa' la segunda parte Mamita por favor no seas mala Tu solo dame la beta Y dame la beta Porque yo contigo 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 Yo contigo Ando frito sin aceite Camina Mamita por favor no seas mala Tu solo dame la beta Dame un chance Porque yo contigo Y ahora Contigo Y ahora Yo contigo Ando frito sin aceite Quedaron los metales otra vez Sí Los metales de la Habana Porque yo contigo Yo contigo Yo contigo Ando frito sin aceite Porque yo confío, yo confío, yo contigo ando frito sin aceite Mano pa' arriba que esto se puso bueno Porque yo confío, yo confío, yo contigo ando frito sin aceite Llevo tu bandoleo dejando de caer el peso de la mano Porque yo confío, yo confío, yo contigo ando frito sin aceite Ay, qué lindo lo de anoche, cuánto derroche, cuánto placer Ay, qué lindo lo de anoche, tú no estabas pero lo soñé, vamos Ay, qué lindo lo de anoche, cuánto placer